Muy buenos días a todos los presentes. Muy buenos días a todos los presentes. El Señor los bendiga. Bienvenidos, bienvenidos. Esta audiencia se verifica, lo primerito que tenemos que hacer es verificar la presencia de los sujetos citados a la audiencia. Estamos los miembros de la Junta Electoral Departamental, el delegado del Registro de Ciudadanos, el inspector del Tribunal Supremo Electoral y únicamente de acuerdo a la resolución de la Corte, tienen que estar presentes fiscales departamentales de las diferentes organizaciones políticas y comités cívicos debidamente acreditados. Es como que cuando uno va a una audiencia de un juzgado y si no llega el DPI, no llega el DPI, pues como que no llegó. Entonces, muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida. Entonces, quisiéramos saber cuáles son los fiscales departamentales y a qué organización pertenecen. Ya lo voy a apuntar a alguien mejor. Fiscal departamental de... Víctor, ¿los departamentales, por favor, van tomando su lugar en la parte de adelante? Primero dijeron los titulares y después... Solo uno. ¿El departamental? Suplente no. Solo departamental. ¿Titular? 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 Lamentablemente, solo vamos, por favor, como fiscal departamental. Ustedes se enteraron de la resolución de la Corte dentro del expediente de amparo número 3.731 del año 2023 y por esa razón es una audiencia de constitucionalidad dentro del expediente de amparo número 3.731 del año 2023 se señala audiencia de revisión de escrutinios para el día 4 de julio del año 2023 a las 8 horas en el Parque de la Industria Bodega 8 y 9, Ciudad de Guatemala de acuerdo a los artículos 238 y 239 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y los artículos 109, 110, 111 y 113 de su reglamento. Para los efectos de ley, hágase las notificaciones a los fiscales departamentales de los partidos políticos acreditados ante la Junta Electoral Departamental del Departamento de Escuinta como dice a las partes que obligatoriamente nombre serán 174, 175, 176 y 177 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También a la lectura hacemos la constancia entonces de que tampoco dejamos la juramentación a los revisores porque ya se los indicamos no hay ninguno y en cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad se entra a conocer el acto denunciado dentro de la Acción Constitucional de Amparo específicamente de las actas finales de cierre de escutiños documento número 4 siguientes por favor no nos vayan a tomar como que somos personas cerradas personas que no les queremos dar participación pero todo esto se está haciendo de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ley tenemos que respetar no podemos permitir más fiscales que no sean los fiscales departamentales y alguna persona que estuviera representando algún partido pero las demás personas pues si hay espacio ahí ustedes podrán estar pero no pueden sin voz ni voto por favor boleta 7585 elección de presidente y vicepresidente del municipio de la democracia otro de los requisitos indispensables es si entra a conocer si hay ratificación existe fiscal de no sé de qué boleta de qué partido será 7585 fiscal de la democracia que impugnó impugnó pero no ratificó en la audiencia descuinta ahorita existe alguien fiscal acreditado que ratifique señoras se me pide eso porque en el memorial de amparo presionan estas actas verdad estas inclinaciones como muestra de los errores entonces la corte de constitucionalidad nos da nos manda a revisar esas actas para que establezcamos si existe un vicio en las mismas porque fueron las que fueron citadas por sus organizaciones políticas entonces por favor vamos a a revisarla verdad y para ver qué es el motivo de la impugnación y podamos proceder a revisarla pero ahí la tenemos todos y podemos ver por lo menos las organizaciones políticas que la impugnaron verdad estamos cumpliendo con los ordenados que se revisen las que están en el amparo lo que pasó es de que la ida está poniendo piden todas las familias necesarias sí pero eso no aumentamos por eso el CIFAN es donde está todo el honor de la cholla es el torno de lo que queremos saber es específicamente qué dígito paga la rentancia del diputador pero es que no tiene dos años trae 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 si ve perdón perdón compañero pero se está viendo únicamente lo que se impugnó por qué razón se impugnó pero por eso estamos preguntando si se ratifica si no se ratifica no tenemos solo compañero muy buenos días se está poniendo a la vista lo impugnado entonces son ustedes como fiscales de los partidos políticos los que tienen que dar la aclaración del por qué lo están impugnando únicamente nosotros como junta electoral departamental lo estamos exponiendo ante todos los fiscales departamentales para que sepan qué acta es la que se la que se está impugnando en la apelación y pues son ustedes los encargados de decir cuál es el error entonces ahí sí que no no podemos hacer mayor cosa a la que usted está sugiriendo gracias soy el fiscal nacional de bancos no es ese el objeto del amparo cuando se hizo el amparo se mostraron algunas inconsistencias de algunas actas no estamos diciendo que solo las que están en el amparo la resolución del amparo profesional es categórico donde establece que se van a podrán hacer valer objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes pero no solamente las que se acompañaron a las actas es que ahí no hemos llegado ahí no hemos llegado una por una porque lo que se tiene que hacer es revisar cada una de las actas así no establece la norma así no establece perdón la resolución de la corte eso es lo que se tiene que venir a hacer acá si usted lo lee ahí dice que se van a analizar las actas no dice el acta 4 entonces aquí hay que hacer un cuadro comparativo entre este acta 4 el acta 5 es el espejo del acta 4 pero también hay que revisar el acta 2 porque hay que saber cuántos votantes llegaron porque así va a cuadrar lo que establece cada una de las actas eso es lo que se debe hacer en cada una de las sesiones señores disculpen el amparo de la corte constitucional es bien claro no solo son las impugnaciones sino que los otros actos que pudieran revestir de que se mostraron actas alteradas con que difieren de las digitadas en el proceso también que claramente no coinciden ni con lo que está digitado en el TREC ni con lo que está digitado en el acta y se dieron resultados diferentes en cuando se oficializaron los resultados del departamento por eso es necesario que esta sesión se inicie dándole cumplimiento al amparo miren nosotros hicimos una agenda y en la agenda estamos entrando a conocer por el orden las boletas impugnadas pero ratificadas estamos con las siete mil 585 no hay nadie que ratificó por eso vamos a salir de las que tenemos y después que con todo la audiencia no es para eso si usted está queriendo aplicar el artículo 238 de la ley y que sólo va a querer ver impugnaciones para empezar el artículo no menciona impugnaciones se van a revisar los escrutinios escrutinios es corteo y calificación del voto no es solo impugnaciones primer punto segundo punto la corte lo que está determinando no es el procedimiento de la ley ellos están estableciendo aquí un procedimiento que es el de revisar todas y cada una de las actas no podemos ir así primer punto segundo punto contra qué lo vamos a acotecar aquí se tiene que tener no se encuentra la cantidad de mesas que hay acá digamos con 500 mesas aquí tienen que 1.178 mesas aquí tiene que haber 1.178 cajas donde se va a revisar el acta 4 con el acta 5 porque ese es el comparativo y ante la primera inconsistencia que hay entre uno y otro vamos a brincar una de las cajas y vamos a contar voto por voto no lo digo yo aquí lo digo así es entonces creo que hagamos lo que la corte está diciendo porque recordemos que ante un incumplimiento de la norma o de lo que establece la corte constitucional también hay una responsabilidad penal con todo respeto para todos ustedes gracias lo que dice la corte es procede en el aspecto de golpea los ojos establecen la acción de 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 la acción ¿es lo correcto? y queremos aclarar que esta presentación de uno resuelta por la puerta de la acción 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 porque aquí hay uno que dice Grecia María Macera Reyes yo soy el fiscal nacional de Bajos usted es una ley electoral de partidos políticos tengo presencia en todos los estudios que se ha dejado realizadas aquí está aquí está así es no es solo los departamentales son fiscales nacionales yo hay que estar presentes en cualquiera yo tengo por qué acreditarme si estamos en nombre de la ciudadanía hay 18 millones de personas que exigen esto y usted me está pidiendo un formalismo se lo está demostrando aquí está por favor no tenga pena y no me escondo mi nombre es Héctor Aldana estamos aquí perdón perdón estamos aquí para aclarar esto la ciudadanía exige esto pero usted se va a basar sobre lo que dice el amparo por favor si esto es hay que revisar las milifracción de mesa porque las inconsistencias son demasiadas lo que se le hizo a la corte es dame una muestra de lo que está pasando y por eso es que la corte ha determinado con buen tiempo el establecer que se revisen todas las actas pero no vamos a revisar esto si ya sabemos todos los agregados que se han ahí y como recordemos que a nuestros fiscales de mesa no les permitieron tomar foro del acta 4 y el manual de la junta le dieron el acta 5 entonces si no tenemos contra que potejar este es el escenario este es el foro donde vamos a revisar cada una de las acciones que hay entre cada una de las actas empezando con la primera y vamos a ver lo que dice el acta 5 y eso es en base a la transparencia que se está buscando la fidelidad y a la promesa del proceso electoral por eso es que estamos aquí que si tenemos que llevar 3 horas 4 horas 5 días 2 semanas no importa pero la promesa del proceso electoral del voto no se puede llevar señores pero veamos el apartado del liderazgo B ahorita estamos pensando lo del liderazgo B que son los órganos de la tribuna y ahí nos vamos a las 150 de la tribuna 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 y la capacidad de determinar el trabajo de cortejo de actos no sabemos de eso que no con la tribuna de la tribuna de la tribuna existe la variante de la tribuna que sí procede en el último párrafo de la misma resolución. Seguramente, ya en el ámbito, no está mencionando que es una relación de los partidos políticos que quieren el recuento de votos cuya, específicamente, no es pasada en la ley. Nosotros tenemos una ley de interterias donde tenemos que ir a la ley. Efectivamente, si entramos a contestar a la finalidad de la votación... Sí podemos dar bien una palabra. No, 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 no. Eso es lo que se dice. Esta situación es tan crítica. No podemos repitirnos hoy con un procedimiento que ya se llevó a cabo, que está en la ley. Hoy estamos viviendo una situación irregular. No hay procedimiento. Es novedosa. Y es por eso que la Corte Constitucionalidad ha sentado las bases para llevar ese procedimiento. Lo cual no nos limita para poder revisar todo aquello que esté al margen de nuestras actas. Si no, estaríamos aquí únicamente para revisar lo impugnado. Y claramente la sentencia o la Corte Constitucional establece que estamos aquí porque en su momento no hubo oportunidad de hacer las informaciones por parte de los actores legitimados para hacerlo. Eso a causa de las anomalías que se dieron, como bien lo explicaba el Postal Nacional, no se tuvo oportunidad de tomar pornografías, no se tuvo oportunidad de quedarnos con las pruebas para poder hacer ese contexto. Entonces, aquí nos podemos repitirnos con un procedimiento que ya se llevó a cabo. Esta es una situación atípica y así lo establece la sentencia. Así que creo que eso por lo que va a aclarar, que sí podemos revisar todo aquello que hoy presente a los matías y que abra la puerta para hacer un nuevo sorteo de votos y así se considera necesario el procedimiento. Así es. Solo les voy a hacer... Perdón, ya les había pedido las palabras. no 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 ¿Sabe dónde voy a poner? Sí, háblate, háblate, háblate. ...y a los humanos para poder venir y hacer las negociaciones necesarias... ...y a los humanos no las hicieron... ...y ahora quieren venir... ...con una resolución... ...a la que está iniciando la mano. Uy... ...solo quiero expresarme rápido... ...creo que el objeto del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad... ...es claro, ¿ya? ...entonces el motivo de esta audiencia de revisión debe de ser para... ...tomar inconsistencia, ¿ya? ...el tiempo, las informaciones como estas que yo trajo... ...en donde los datos del acta 4, del documento 4 con el documento 5 son completamente diferentes... ...entonces yo necesito que cada una de las piezas en donde yo tengo esta diferencia... ...me la abran para saber cuál de los dos... ...es posible... ...que a una mesa le hagan... ...a la posada más... ...es agua... ...sino que... ...es lo que queremos determinar... ...eso es lo que queremos determinar... ...y no nosotros... ...la población quiere determinar eso... ...si te dicen... ...todas las mesas están malas... ...pues averigüémoslo... ...trayamos las mil mesas... ...y empezamos a evacuar... ...evisémoslas... ...no están malas... ...perfecto... ...sigue... ...y las que estén malas... ...las corregamos... ...miren señor... ...no es personal el tema... ...¿por qué no? ...si la corte así lo dice... ...por ley... ...por orden de la CC... ...hay que revisar... ...todo... ...eso es el único... ...y el caso de la... ...ah... ...si te lleve un mes... ...aquí hay que revisar... ...boleta por boleta... ...miren la parte final... ...de la resolución... ...se la voy a leer... ...porque creo que usted... ...no la ha leído... ...sin perjuicio... ...de cualquier... ...o cualquier... ...otra actuación... ...tendiente a la restitución... ...de la seguridad... ...en el proceso electoral... ...si para ello duminiera... ...cele un nuevo conteo de votos... ...sí era necesario... ...y esto no es necesario... ...por favor... ...no... ...seamos objetivos... ...seamos coherentes... ...porque no sé si usted... ...está escondiendo algo... ...entonces... ...abramos las cartas... ...yrus... ...abramos las cartas... ...abramos las cartas... ...ab mincedamos las cartas... ...no hay problema... ...tenemos tiempo suficiente... con todo el respeto que ustedes se merecen nosotros hemos sido de puertas abiertas al extremo que allá en Escuintra se les permitió estar fiscales municipales que no tenían que estar sin embargo se les permitió bueno entonces pónganse en su mente las obligaciones que nosotros como Junta Electoral Departamental tenemos aparte las obligaciones de las juntas electorales que hay tachones de que hay esto magnífico fueron juntas receptoras de votos ¿verdad? las que tal vez no estaban preparadas y sus fiscales ahí en Escuintra hubo tres compañeros de sus mismas organizaciones que dijeron compañeros aceptemos que nosotros no preparamos a nuestros fiscales entonces vamos a tomar vamos a tomar una decisión en Allán volvemos eso es pasado no tenemos que tomarlo en cuenta pero lo saco a colación porque por ejemplo todos los que impugnaron en Escuintra en su momento el día de la reunión y perdonen pero la decisión acuérdense que de acuerdo a ley nosotros somos la máxima autoridad así es que perdonen les guste o no les guste pero somos la máxima autoridad denos un tiempecito pero no vamos a bailar al son que toquen diciendo con respeto así como usted tiene que respetarme yo lo voy a respetar a usted entonces vamos a tomar una decisión y les decimos si procede o no procede ¿verdad? porque eso no es lo que al día ustedes no se imaginan estamos ayer desde la una de la tarde aquí en Guatemala y estamos y que fueron todas las instrucciones y todo nosotros hicimos la agenda de acuerdo a lo que estábamos ¿verdad? deduciendo pues entonces déjenos unos cinco o diez minutos por favor y acuérdense que pueden estar representantes de la organización política del comité cívico y los departamentales únicamente y si algún partido no trajo departamental no tiene representación para que no vayan a decir que no se les escuchó entonces por lo menos el departamental el municipal por favor que se quede que se revilen actos bueno pero si es diputado no tiene nada que estar haciendo aquí si es fiscal permíteme solo voy a entrar a hablar con mi un por favor y le decía una orden interrumpir lo de la cc se cumple no me disculpe le iba a decir Dios perdón es una orden el problema bueno bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video